No debí empedarme ayer, estaba en el set de grabación y me pegaron una regañada, me regañaron feo y me sentí mal y me quedé jetón, la cagué, no debí ir pedo, no debí haber ido pedo, el ate me regañó feo y ya estoy hablando de que me corran las grabaciones Estoy andando de que me corran las grabaciones Serapus dice que por wey usted ya no tiene 15 años, piensa papito Pues que pensé que iba a estar chistoso, creí que iba a estar chistoso Pero me regañaron Chúpame la panocha, chúpame la panocha, maderadores top 10 Maderadores top 10 No wey me pasé verga porque de hecho estando bien pedo Ya le pedí disculpas al dom Ya le pedí disculpas al dom pero Y me dijo ah no te pases Ahora mismo le hablo al XR para que le parta su puta madre al late, eso no se hace, con el Uriel, no Si me pasé de verga Y mi chicle masticado y ya andando consciente y dije no, que mamón Que mamón Ya llegó el Uriel, escondarle los 10 mil pesos No